Hola mis amigos, un gran saludo para Somos el Especador. No dejen de seguir sus publicaciones. Aquí su amiga Araceli, mi casa. Araceli conquistando poco a poco el público de México como has conquistado el de otros países. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, muy feliz, porque aquí estar en mi país, para mí, siempre lo he dicho, mi México lindo y querido, no lo cambio por nada. Vivo en el extranjero, pero siempre añorando mi tierra, añorando mi México, añorando la gente tan cálida de nuestro pueblo, así que esto no lo cambio por nada. Feliz de haber cantado esta mañana, más bien esta tarde y estar con todos ustedes. Sin embargo, ¿es cierto aquel dicho de que nadie es profeta en su tierra o no? A veces sí, sí sucede. Llega a suceder ese dicho, ¿verdad? Pero ahora que vengo, ojalá que la gente reciba con cariño, porque es de todo corazón que lo que uno está ofreciendo con su música, y al parecer el video ha dado buena sensación hasta ahorita, y esperemos que siga así. ¿Te desespera no tener una carrera rápida, o te consuela tener una carrera sólida? Bueno, la solidez es muy importante porque es lo que te determina que te mantengas, ¿verdad? Cuando es algo sólido, es durable. Atener una carrera nada más que estuve como llamarada, y así como llamarada se apaga. Así que yo creo que la solidez es el más importante para mí. Pues eres una gran artista, y ojalá te acuerdes de que somos el espectador, te lo dijo, que vas a alcanzar el éxito deseado. Yo, te lo juro, y Dios lo sabe porque conoce mi corazón, que toda la gente que siempre me ha apoyado desde un principio, siempre va a estar en prioridad en mi vida, como siempre en mi carrera, personalmente. Así que estoy agradecida contigo. Pues tú ya eres prioridad en este espacio. Me da un esfuerzo, ¿eh? Gracias, Dios te bendiga. A todos, a todos.